Es conocida popularmente como la patita de gallo, la nueva modalidad de los delincuentes para arrebatar en tres segundos celulares, carteras y bolsos desde la ventana de los alimentadores del Metropolitano en Comas. Tenga cuidado porque estos delincuentes aprovechan el semáforo en rojo para que así como esta jovencita que está usando el celular, ellos hacen la patita de gallo, meten la mano por la ventana y arrancan lo que encuentran a su paso, carteras, celulares y todo objeto de valor en cuestión de segundos. Tener bastante cuidado, sujetar mi cartera. ¿Usted va sujetando la cartera? Claro, tengo que sujetarlo y ver, ¿no? Porque se conoce, la gente que son ladrones se los conoce, al menos conozco porque ya en esta zona sé que es peligroso. Los vecinos aseguran que los ladrones ya no esperan la hora punta, en cualquier momento del día roban lo que ven a su paso en el cruce de las avenidas de Velasco Alvarado y Tupac Amaru. Mayormente nosotros cuando yo salgo del trabajo, yo salgo más temprano, más probable, ¿no? Salgo más temprano para evitar que me saquen las cosas, etc. Es peligroso, ¿verdad? Por ello, los vecinos exigen la presencia de su alcalde para poner mano dura y exigir la presencia policial. Eso es lo que queremos también, bueno, que los vecinos se unan, ¿no? Y que llamen a una unión con el alcalde para que pueda venirse acá la soberanía, que los policiales más que todo, lo que pedimos. La delincuencia impera en comas, esta vez en la urbanización Los Ángeles, donde los mototaxistas son las nuevas víctimas de esta delincuencia. Esta vez, una pareja de jóvenes los victimizan para robarles su herramienta de trabajo. 7.47 de la noche del último martes, y este mototaxista se dirigía a la urbanización Los Ángeles, en el distrito. De pronto, la pareja que abordó el vehículo lo obliga a detenerse, amenazándolo con un arma en la cabeza. Yo no me quise bajar de la moto, me golpearon en la cabeza, y ahí tenía que bajarme. ¿Con qué le golpearon? Con la cacha de la pistola. Rubén Espinosa sufrió un severo golpe en la sien. Tuvieron que suturarle tres puntos debido a la agresión que le propinó esta pareja de presuntos clientes, que terminaron por llevarse su mototaxi, su herramienta de trabajo en plena pandemia. La chica media blancona, media crespita y flaca. El pata es un poquito agarradito eso, sí, agarradito y una buena talla. Una ola criminal imparable que debe ser detenida en uno de los cuatro distritos más peligrosos de Lima Norte, donde se realizan más denuncias de robo y asaltos, según la Policía Nacional. Y esta mañana...